de estas residenciales cercanas. Le damos la bienvenida al licenciado Francisco Alemus para conocer los dos panoramas legales que pueda existir en este caso. Licenciado Alemus, bienvenido. Buenas tardes, Axel. Efectivamente, está un acontecimiento, un accidente automovilístico con lo lamentable de una víctima motorista. Y aquí hay muchos aspectos, tanto legales como técnicos y culposos que habría que analizar en este punto. Por lo que se ve en la información y en los videos, vemos un camión de servicio de extracción de basura estacionado en un área donde aparentemente hay provisión. Pero esos son detalles que habría que ver, analizar y corroborar con las instancias, por ejemplo, municipales. Porque acuérdense que estos camiones circulan bajo una licencia, circulan bajo ciertos permisos y por las mismas características de ser un servicio de extracción de basura, a veces puede ser permitido el estacionamiento en áreas que normalmente no lo son. Entonces, esos extremos se tienen que establecer como tal. Además de ello, también vemos ahí en lo que puede darse la información el carácter del motorista. Es algo que ya en los últimos años, con esto del manejo de los teléfonos, tiende a aumentar el número de accidentes por estar contestando una llamada, por estar revisando mensajes o incluso chateando. Y qué hace que ver. Naturalmente, el motorista, por la característica de utilización de sus manos, no puede hacer eso. Pero ya hay dispositivos que permiten a través del casco y poder tener conversaciones, etcétera, etcétera, como tal. Entonces, son extremos que los peritos que harán la investigación, en este caso, estarán en el portal como tal. Pero sí se ve a primera instancia la ubicación que hace el camión ubicar en un mal lugar. También hay que ver si tiene desperfectos mecánicos, que esos serían otros de los elementos. Pero por de pronto, el conductor es conducido, debe ser detenido o ya fue detenido por las autoridades y presentarse ante el juez correspondiente. En este caso, si bien es cierto, el motociclista impacta del lado trasero del automotor, recolector de basura, ¿qué lo implica él como responsable? Es decir, el carro está sin movimiento, es una hora de la madrugada, no hay semáforos en este sector, es un viaducto que conecta al Boulevard del Naranjo, son residenciales, es un área prácticamente privada, el paso en este sector. Pues más allá de lo privado, tendrá alguna normativa en cuanto que es el paso de... Algunos le llaman paso de servidumbre, pero el derecho de paso, aunque sea privado, ya está normado como tal, ¿verdad? Entonces, eso también ya tiene las observancias de las diversas normas de tránsito que se tiene. Igual con el tema de la hora, no hay una normativa que dice de tales horas a todas las horas, puede usted parquearse en tales lugares, ¿verdad? Hay excepciones y los cuales la ley manda a establecerlos gráficamente, establecer un cartel ahí, el horario en que puede estacionarse, o que eso sí está normado, pero en este caso habría que ver el área donde están los hechos como tales, qué es lo que tiene, y lo que establece esa normativa, y si es del índole privado, ver la documentación correspondiente como tal. Adicional a ello, también tiene que revisarse de la papelería, en licencia de conducir, los papeles del camión, y las licencias y permisos correspondientes para tales, ¿verdad? Porque ahí es donde se dará ver el caso de por qué este camión estaba detenido, y naturalmente también los técnicos deben hacer la revisión del vehículo si tenía fallas mecánicas por el estado ahí, o puede ser que se haya estacionado ahí en ese proceso de extracción, habría que ver en qué momento de la, en qué hora fue el accidente para establecer, porque normalmente no pasan antes de las 6 de la mañana los extractores de basura, eso empiezan después de las 7 u 8 de la mañana como tales, todos esos extremos se tienen que averiguar y establecer para poder tener ya y dictaminar cuál podría ser el proceso que esta persona, el conductor, tendrá que dar a cabo, pero en primera instancia un homicidio no culposo, o sea, no fue queriendo, sino que el haberse parqueado provocó que un motorista, independientemente que haya venido distraído o comunal, era una obstrucción en su camino, ¿verdad? No vamos a decir, el motorista tuvo que haber visto el camión, seguramente si lo hubiera visto no hubiera pasado esto, aunque también hay que establecer los peritos el estado de la motocicleta, puedo decir que de repente pudo fallar el sistema de frenos o alguna cuestión que le hizo no poder evadir el camión como tal, también revisar los papeles de la motocicleta, del conductor, si tenía su licencia, porque también, aparentemente no tenía licencia, eso dice mucho, ¿sí? Eso dice mucho porque infligía ya la ley, es en cuanto que la licencia le permita a usted o avala su capacidad de conducir como tales. Se ha vivido muchos casos en donde no tienen licencia y se ve eso algo como algo menor, pero normalmente la licencia siempre establece las capacidades para poder conducir, por eso es licencia, por eso la autoriza. Claro, licenciado, le hemos, de hecho tenemos en pantalla el video que estamos mostrando específicamente de cuál es el impacto del motociclista. Se nota que es una cámara de seguridad de una residencia, hay pocos vehículos circulando en ese momento en el área, hay un redondel a pocos metros y el motociclista pues prácticamente no hace ni el intento por esquivar, va directamente hacia el camión. Cuando se da cuenta, medio gira su cuerpo pero ya impacta, está a pocos centímetros de impactar y otro motociclista va a la par de él, es decir, según lo que nos indicaron los vecinos del lugar de las residencias cercanas es de que los camiones extractores de basura empiezan su actividad desde las cinco de la mañana en esta área de la zona cuatro de Misco, es decir, son los primeros en llegar, la primera ruta en solicitar o la primera ruta en pasar para recolectar la basura y que siempre se han acomodado a la orilla de esta calle, es decir, posiblemente pues el piloto venía distraído, ¿no? Pero, ¿cómo? ¿Cómo sirve este video que tenemos en pantalla, licenciado Lemus, para documentar el accidente y de alguna manera que beneficie al piloto que sinceramente pues está aparcado, está dentro del camión, nunca se imaginó que alguien iba a impactar en la parte de atrás, pero qué pasa también por el otro extremo, no había señalización, no había luces de emergencia, no había cunificación. Sí, efectivamente, Axel, esta magia de la tecnología como podemos decir sobre las cámaras de grabación hace que para estos casos puedan darse las evidencias correspondientes, tanto para la parte acusadora que podría decirse de un camión como la parte también afectada que sería la víctima como tal, esto sirve para ambas partes, es decir, sus argumentos que aquí serían los expertos en establecer, mire, está parqueado acá la velocidad en que viene la motocicleta también tiene que ver porque acuérdense que a cierta velocidad tiene la capacidad de poder reducir y frenar la moto, pero entonces podría decirte, mire, venía en un exceso de velocidad, habría que establecer también cuál es la velocidad permitida en esas calles, todo eso está normado y pues eso es lo que se va a dar en el debido proceso que se lleve a cabo como tal, todos esos factores propiamente como tal, en cuanto a lo que dicen los vecinos del área que a partir de las 5 de la mañana ya empieza su trabajo de recolección, eso no implica que por la costumbre se habría que establecer si les tenía permitido el parquearse en esa calle, si no es así no quiere decir que la costumbre es fuente de derecho, porque yo lo he hecho siempre acá, eso ya no es mi culpa, en ese sentido, de hecho, y aunque hubiera estado autorizado también parquearse por tantos minutos acá, siempre hay una culpabilidad propiamente como tal, porque también dijo algo muy importante Axel, el detener el vehículo tiene ciertas normas, ¿verdad? eso también la normativa lo establece, usted tiene que poner sus luces de emergencia, sus luces que hagan ver que usted está alto, para eso tiene esos vehículos, entonces también el peritaje irá en revisar si este camión cumplía o tenía esas luces que se tenía que poner para dar aviso, además, por lo que estoy viendo del video, es una hora donde el sol empieza a salir, a subir como tal, y puede hacer que también ese fenómeno que se da mucho de que lo encandila, a mí me ha pasado, cuando voy muy de temprano y el sol le da a uno en la frente, por mucho tapazol y lentes oscuros siempre tiene un efecto así, yo bajo la velocidad para cualquier situación que se pueda dar, en este caso podría haberse también otro factor en cuanto al tema de la naturaleza, todos esos pormenores y datos son los que los investigadores y los peritos van a determinar y recabando toda esta información tanto para la defensa como para la parte acusadora servirá en los procesos que determinarán el grado de culpabilidad que tendrá el conductor y pues el dueño del camión propiamente como tal, verá, porque al final es una empresa que presta ese servicio y tiene que tener todos sus papeles, sus licencias, sus autorizaciones al día, así como el buen estado de los camiones que normalmente en experiencia propia no cumplen todos esos, yo lo veo ahí en mi casa, pasa el camión y pues sin luces y todas esas cositas que las autoridades tienen que estar revisando, yo sé que las autoridades correspondientes hacen una revisión de todo vehículo desde los pequeños hasta estos tipos de camiones y tienen que revisar luces y todas esas cosas, eso también es un llamado de atención propiamente como tal. Ahora, en el caso del motorista, yo he visto también en propia experiencia cómo con esos aparatos y teléfonos se andan tratando de buscar el camino y en un descuido, olvídese, en un par de segundos suceden estas cosas, puedo ver que lleva el teléfono y por ver eso, haya perdido la vista de la conducción o confiarse de que de reojo está viendo el camino cuando el camión obviamente está parado ahí, Axel. Muy bien, licenciado Lemus, para concluir rápidamente, ¿cuánto tiempo podría este piloto esperar en prisión preventiva para conocer su situación? Bueno, el tiempo lo establece el código procesal propiamente como tal, pero a veces tiene que ser presentado inmediatamente ante el juez competente como tal y eso a veces no se sucede. Entonces, en este caso también habría que establecer cómo están los procesos, no acuérdense que no solo los jueces están esperando todos esos casos, sino que hay una presa si lo llamamos de esa manera de esos procesos, pero estos que son de manera inmediata posiblemente ya haya sido escuchado ante el juez y el juez da las características en estos casos pueden darse como es un accidente, puede darse la figura de estar sujeto al proceso pero con libertad condicional o arresto domiciliar. Esas figuras son las que en estos casos que son accidentes son muy propisos a que los jueces declaren no la prisión preventiva sino que prisión pero libertad bajo condicionamiento, entonces ya tendrá que presentarse en los requerimientos como tales, pero esto puede ser en las próximas horas o en los próximos días o incluso en las próximas semanas dependiendo también que el conductor pueda tener acceso a un abogado tanto de carácter privado que lo contrate y en su defecto pues la defensa el Instituto de la Defensa Pública tiene la obligación de prestarle un abogado aunque pues también sabemos de tantos casos la defensa pública tampoco tiene muchos abogados y Máxime en estos que pueden no estoy minimizando este incidente pero a veces hay otros con más trascendencia entonces ya el Instituto de la Defensa si en caso él no puede o no está en las condiciones de contratar a un abogado como tal pues le tendrá que dar uno de oficio y eso pues se llevará también algunos días estamos hablando que esperemos que en este caso particular esta persona pueda ser ya escuchada o detenida no más de dos semanas como tal y ahí dependiendo de la decisión del juez continuará o detenido o con arresto domiciliario ya en un proceso de investigación acción Bueno muchísimas gracias al licenciado Francisco Olemos como siempre para habernos ampliado el panorama legal los dos escenarios es uno que pues se pueda ejecutarse el debido proceso penal ya lo decía pues que puede durar entre dos semanas puede estar en prisión preventiva mientras que se va pues solucionando el problema con las investigaciones prácticamente pertinentes y este video que es fundamental y otro es que esté bajo fianza con libertad condicional así que ya veremos cuál será el panorama de este piloto que lamentablemente desafortunadamente este accidente pues provocó la muerte del motociclista que no no eso que no que no eso lo que eso es un